La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas buscamos la conexión con nuestra esencia Es el objetivo de nuestra espiritualidad, de la filiación divina Dios Padre en su bondad infinita hermanos y hermanas Nos ha creado para hacernos sus hijos Esa es la razón de nuestra existencia Ser hijos e hijas de Dios Esa es nuestra verdad más hermosa, la más bella hermanos y hermanas Pero no tenemos conciencia de esa verdad No estamos conectados con esa verdad Y por eso no vivimos el asombro místico de San Juan Evangelista cuando dice Mirad Que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios No tenemos ese asombro místico ¡Wow! Soy hijo de Dios La mujer soy hija de Dios Y juntamente con el asombro místico La eléctasis de la alegría La acción de gracias permanente Gracias 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 amado, eterno y adorado Padre Por haberme creado Para hacerme tu hijo Bendito y alabado sea tu nombre Eso es lo que buscamos hermanos y hermanas La conexión con nuestra esencia Es la meta Es el objetivo De esta espiritualidad De esta escuelita de la filiación divina Que lleguemos hermanos y hermanas A la conexión con nuestra esencia Estamos conectados con nuestra existencia Y esa conexión decimos Que nos determina ontológicamente Es decir, afecta a la totalidad de nuestro ser Soy un ser humano Actúo como un ser humano Soy un hombre Actúo como un hombre Tengo una identidad psicológica Yo soy Fray José María Guerrero Siempre actúo como Fray José María Guerrero Tengo esa conciencia Pero no tengo la misma conciencia No tengo la conexión Ni la certeza De mi ser hijo de Dios Y por eso hago tantas cosas Impropias De un hijo de Dios Te busquemos hermanos y hermanas La conexión con la esencia Que así como yo tengo la certeza De que soy hijo de Dios De que soy Fray José De que soy un ser humano De que soy un hombre Y eso me determina ontológicamente Que yo tengo una certeza mayor De que soy hijo de Dios La santidad La santidad Como dice Jesús Sean santos Como su papá es santo Y busquemos esa conexión Hermanos y hermanas Es lo más urgente Del cristianismo Del siglo XXI Hermanos y hermanas Lo más urgente Provocar esta gran revolución espiritual Yo hablo de 35 personas Iluminadas Para que cambien el curso de la historia Iluminadas 35 personas Conectadas con su esencia Conectadas con su esencia Creo que cuando eso llegue Se hará realidad Lo que predijo Lo que escribió hermosamente Santa Catalina de Siena En el siglo XIII Si somos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Si somos Lo que debemos ser Lo que debemos ser Es hombres Y mujeres Conectados Con nuestra esencia Sabemos Quienes somos Hijos De Dios Y los hijos de Dios No pecan El hijo de Dios Vive Como vivió El hijo El hijo Por naturaleza De Dios Jesús Como vivió María Esto es lo que necesitamos El despertar El despertar Del siglo XXI Espiritual Es este Conexión con la esencia Conexión con la esencia Ya sabemos los tres pasos Repetir Permanentemente Abba Bendito y alabado Abba Bendito y alabado Meditar 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 Yo soy Hijo de Dios Dios es mi padre Y me ama Meditar Meditar Y Lo más importante Hermanos Hermanas Para acceder A la conciencia Filial Para acceder A la conexión Con la esencia Es la vivencia Del evangelio De Jesús Repito Lo más Importante Para acceder Para llegar A la conexión Con la esencia Es la vivencia Del evangelio De Jesús La palabra Vino a los suyos Y los suyos No la recibieron Pero a todos Los que la recibieron La palabra Les da El poder De hacerse Hijos De Dios Adherirse a Jesús Es vivir su evangelio Es perdonar 70 veces 7 Es no Encolarizarse Es poner La otra Mejilla Es vencer El mal El pecado Con el amor Y el bien Es orar Es poner Nuestra vida A disposición De los demás Hermano Hermana ¿Quieres acceder A la conciencia De tu esencia? Vive El evangelio De Jesús Y claro Hermanos Hermana La mejor escuela Para llegar A la conexión Con la esencia Es nuestra Santa Madre iglesia Católica La que Jesús La que Jesús Fundó Tú eres Pedro Y sobre ti Identificaré Mi iglesia Y el poder Del infierno No prevalecerá Contra ella La iglesia Que nos da La eucaristía La iglesia Que nos da Los siete sacramentos La confesión La iglesia Que nos da A María Santísima La iglesia Bien hermanos Hermana Esta es la urgencia Del siglo XXI La conexión Con la esencia Católicos Católicas Animémonos No perdamos El tiempo No hay tiempo Para perder El tiempo Busquemos La conexión Con la esencia Para darle Un curso Diferente A esta historia A esta sociedad Hermanos Hermana Con tantos Pecados No hay tiempo Para perder El tiempo Démonos prisa Y aceleremos La historia Hoy quiero Compartir Con ustedes Hermanos Hermanos Hermano Un hermoso Versículo La Biblia Ilumina Tu vida En el capítulo Once Del libro De Deuteronomio El verso Uno Dice Amarás A Yahvé Tu Dios Y guardarás Sus consignas Les invito Hermanos Hermanas Si hay un libro Del antiguo Testamento Que debe leerse Con sosiego Con profundidad Con profundidad Es hermanos Hermana Este hermosísimo libro Del Deuteronomio Es una constante Vivir la palabra De Dios Una constante Obedecer A Dios La voluntad La voluntad De Dios El amor A Dios Aparece Por doquier Hermanos Hermanas Está constante En el libro Del Deuteronomio Capítulo Capítulo Once Verso Uno Amarás A Yahvé Tu Dios Y guardarás Sus consignas Los diez Mandamientos Hermanos Hermanas Amar a Dios Sobre toda la cosa Santificar Las fiestas El domingo Hay que guardar El domingo Hay que Darle al domingo La importancia El día El día Del Señor El domingo No matar No robar No fornicar No adulterar No hablar mentiras No codiciar Guardar las consignas De Dios Los mandamientos De Dios Guardemos Los mandamientos De Dios Hermanos Hermanas Guardemos Las consignas De Dios Para que Seamos felices En tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Hermanos Hermanas Si queremos Una existencia Tranquila Una existencia Sosegada Una existencia En paz Amemos A Dios Y guardemos Sus mandamientos ¿Cuántas personas Quieren esto? Vivir en paz Vivir en armonía En sosiego Disfrutar la vida Vivir plenamente Su existencia Pues la palabra De Dios Nos da la receta Nos dice el cómo Amemos A Dios Y guardemos Y guardemos Sus consignas Sobre todo Las consignas Que nos ha dado El Hijo De Dios Su Verbo Eterno Jesús En los Evangelios Consignas Que se Condensan Se sintetizan En el amor Amar a Dios Con todo el alma Con toda la fuerza Con todo el ser Y al prójimo Como a uno mismo Bien hermanos Hermana Amemos Y vivamos La consigna Los mandamientos De Dios Para que seamos Hombres y mujeres Felices En la tierra Y brindamos El fuego Del amor A todo el universo Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén 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 Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Abén Gracias. 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 Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano, que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Bendice Jesús el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Amado, eterno y adorado Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video